Hola, soy Paz y les doy la bienvenida a mi canal. Estamos en el mes de terror. Así que en esta ocasión les traigo un manga de demonios, pero con una perspectiva diferente. En este caso son personajes bonitos, gruñones y malhumorados. Así que empecemos con la introducción de este manga. Que es Fukigan na Mononokean. Empecemos con nuestro misterioso mangaka, Kiri Wasawa. Bien, no tenemos mucha información respecto a este mangaka, tanto así que ni siquiera sabemos su género. Pero recordemos que hay algunos mangakas que les gusta estar en el anonimato. Tenemos un ejemplo como One, de One Punch Man. Y anteriormente de Kimetsu no Yaiba, su autora, tampoco se sabía su género. Por eso el drama cuando se supo que era mujer. La única cosa segura que sabemos de Kiri Wasawa es su gusto por los demonios. Y esto lo sabemos ya que con una plática con su editor, este le comentó cuáles eran sus gustos, a lo que Kiri Wasawa respondió demonios. Y así es como nace Fukigen na Mononokean. Bien, primero quiero dejar una cosa en claro, porque esta historia la conocen otras personas como Demorose Mononokean. Y en realidad esta es simplemente su traducción en inglés. Hago esta aclaración porque pensé que este cambio de nombre será importante y la realidad es que no, simplemente era la traducción. En español sería el malhumorado Mononokean. Después de esta introducción, empecemos con la historia. Tenemos a nuestro protagonista, Hashiya Hanae. Este es un chico de secundaria quien suele tener mala suerte. Y esto porque en su primera semana de secundaria, este fue acosado por un demonio quien no lo soltaba y le robaba su energía. En su desesperación, Hanae encuentra un panfleto que dice se solicita exorcista, a lo que en su desesperación llama y se comunica con Harutsuki Abeno. Bien, esta historia tiene nombres muy complicados, tanto que ni siquiera el mangaka sabía cómo se escribían. Ahora imagínense yo que lo trato de traducir o incluso de pronunciar. Así que gracias. Harutsuki, un joven de cabello rubio y ojos dorados, quien se presenta a Hanae con ropa occidental, siendo este un exorcista y también dueño del Mononokean. O sí, antes de que se me olvide, hoy tenemos a un invitado especial. Y el no, no, no estoy loca. Que mi pizarro Nara tenga una personalidad tiene un porqué. Y esto es que en la historia el Mononokean es un demonio. En este caso es el salón de té. Además, este habla mediante un pergamino. ¿Cómo mi pizarro? Exactamente. Después de esta introducción, continuemos con la historia. Hanae le pide a Harutsuki que exorcice al demonio que lo está acosando. A lo que Harutsuki acepta, pero de mala rana. Pero Harutsuki únicamente va a ayudar a Hanae porque resulta que este demonio es simplemente el alma de un animalito que quería ser notado y quería jugar como anteriormente lo hacía en día. No, no estoy llorando. Tú estás llorando. Hanae, al entender que el pequeño demonio, que ahora llamaremos Fusi, o Peludito, o Moya, que estas son sus traducciones, simplemente quería ser notado y quería jugar con él, Hanae ayuda en el exorcismo. ¿Qué te parece la historia? ¿Te gustó? Esta es simplemente una introducción al manga de Fukuyen na Mononokea. Todavía quedan muchos datos interesantes por descubrir. Así que si quieres que hablemos de un manga en específico, deja tu comentario o suscríbete y nos estaremos viendo en un próximo video. Nota personal, Fukuyen na Mononokea o de Morose Mononokea también tienen su adaptación al anime, pero si soy sincera con ustedes, realmente les sugeriría más que leyeran el manga porque en el anime le cambiaron la historia y algunos ciertos acontecimientos. Además, la historia de verdad es muy, muy, muy bonita y uno de mis personajes favoritos es Peludito, Fusi o Moya, como ustedes gusten. La verdad es que es súper tierno y es muy lindo. Entonces, esta es simplemente una recomendación. También agradecer por todo su apoyo. Ya tengo las redes sociales para que ustedes me puedan seguir. La verdad no quería molestarlos tanto con esto, pero creo que va a ser divertido y tal vez ahí podremos hablar un poco sobre Ladybug. Así que nos estaremos viendo en un próximo video.